de los espectáculos en esta mañana de miércoles mitad de semana y nosotros como lo hacemos de lunes a viernes listos con la información de los espectáculos. Oiga, arrancamos con la información local y lo hacemos porque ya ya hay fecha y terminó la espera, terminó la incógnita de quiénes serán pues parte del elenco que llegará a esta edición veinte veintidós de El Machaca Fest. Este festival se había trazado un poco con dar el elenco de hecho no es el único festival que se había trazado un poquito también por toda la situación de la pandemia que hoy día y hasta parecería que no existe la pandemia lo que es cierto es que bueno pues se había trazado la estaban haciendo de emoción incluso hace algunos días algunas personas preguntaban en redes sociales oigan ¿Qué onda con El Machaca? Porque les digo había dos tres festivales que todavía estaban haciendo como la situación más larga pues ayer sin decir de qué agua y va no la cosa es que aventaron ya justamente pues el elenco de este famoso festival que llegará el próximo veinticinco de junio estamos viendo justamente el banner del elenco que llega el próximo veinticinco de junio aquí a Parque Fundidora El Machaca ha venido cambiando un poquito la verdad su contenido lo cual es bueno también pero por ejemplo ayer mucha gente estaba pues también comentando en redes sociales mucha gente pues felicitaba por el elenco mostraba su felicidad pero también mucha gente decía oigan El Machaca ha dado un giro bastante marcado porque en un principio era como que bastante rock mucho rock también aquí local bueno también nacional pero ahora pues definitivamente ya meter pop se ha dado un cambio a este festival como le menciono estábamos viendo justamente parte del elenco ahí estamos viendo Rey por el lado de Popero Belinda Paul de Arrubio ellos son los que marcan pues el lado pop también Alexintec por supuesto llega también Ozuna en el mundo pues de la música urbana llega Nicky Jam llegan también por ejemplo Panteón Rococó Zurdo llega el Gran Silencio Vilma Palma de Vampiros ahí estamos viendo justamente parte de este elenco que llegará el próximo veinticinco de julio y como mencionamos la verdad es buen cartel eh ayer veíamos bastante buenos comentarios a través de las redes sociales y pues no es que no nos queda más que esperar al próximo veinticinco de junio que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina y tan pronto se anunció bueno pues también muchos famosos estuvieron compartiendo esta publicación en redes sociales dígase Paulina Rubio quien dijo Regios feliz de ser parte de este festival nos vemos pronto pues sí acá la estaremos esperando a Paulina Rubio a ver si quiere atender a los medios porque hay famosos que no les gusta la prensa uno de ellos es Paulina Rubio le cuento que hace como tres años llegó a la ciudad de Monterrey para ofrecer un concierto la esperamos en el aeropuerto cuando nos vio literal salió corriendo y tapada de la cara y tirando así manotazos puñetazos aquí no le atravesáramos y ni nos volteó a ver la mujer pero bueno Paula Rubio es parte de este elenco al igual que Rey Belinda Belinda también sabemos que no nos va a querer atender pero estaremos muy al pendiente y por supuesto ya listos para el próximo veinticinco de junio que se llegue a cabo pues este festival de Machaca Fest bueno pues ahí está justamente vámonos a más información y vamos ahora a cambiar porque nos vamos nada más y nada menos que con Beto Zapata ahorita lo veíamos justamente también que ha sido parte del Machaca Fest el día de ayer estuvo circulando este video el cual tuvimos que editar porque si no las redes sociales no lo van a tumbar esto sucedió durante su presentación en los Estados Unidos donde estaba dando pues justamente un concierto ahí le cortamos porque porque una de las mujeres que está en primera fila si puede ver ahí más o menos se ve la intención antes de que de editar esa parte y le toca su parte prácticamente su parte privada pero mire le da un pellizcón pero lo pescó muy bien y Beto Zapata obviamente se saca como de onda voltea y se le queda mirando ahí en redes sociales la verdad es que viene controversia con esto porque miren hoy día estamos con la situación de que si la equidad de que si los abusos y que cómo pueden permitir de repente de los hombres a las mujeres y es cierto muchas veces estas cosas nos dan risa cuando es de una mujer hacia un hombre pero si queremos ser parejos y queremos ser de que las cosas sean iguales aquí también esa es una falta de respeto y es un acoso ¿por qué? porque la mujer decidió tocar en la parte primada Beto Zapata así con alevosía y ventaja él pues no se dejó al menos durante esa presentación no mostró ninguna molestia y como vemos las mujeres que están abajo después de que hacen esta acción pues se atacan de la risa ayer en redes sociales se las estaban acabando y estaban diciendo deberían de publicarlas también para acabárnoslas aún más porque eso que hizo la verdad como decían en redes sociales no lo digo yo fue bastante naco así como lo mencionaron justamente en las plataformas como TikTok porque es donde se compartió justamente este video también en Twitter en Facebook donde quiera que se compartió pues si las estaban ahí criticando y es una realidad si de repente pues nos quejamos de las faltas de respeto de que quieren que todo sea igual aquí también tendríamos la verdad que pues ver en esta situación porque imagínese si esto lo hubiera hecho un hombre o una cantante el escándalo estaría al por mayor pero en este caso pues bueno aquí lo hizo una chica Beto Zapata Beto Zapata por su parte no ha dicho nada pero muy mal por esta chica y de verdad deberían de tomar consecuencias en contra de ella bueno cada quien vamos a cambiar información y cerramos con información internacional el día de ayer se lanzó pues algo muy esperado por todos los fanáticos de Stranger Things esta famosa serie que llega a su cuarta temporada próximamente ya está a punto de llegar ayer después de mucho tiempo la verdad me incluyo estábamos esperando este trailer desde hace mucho tiempo finalmente llegó el día de ayer y a los pocos minutos tenía ya miles de comentarios miles de reproducciones y aquí vamos a ver parte de este trailer un poquito de la nueva pues temporada que llegará próximamente de Stranger Things bueno ahí está es un poquito porque dura como cuatro minutos el avance pero el próximo veintisiete de mayo llega justamente pues esta primera entrega porque se divide en dos estará justamente siendo el primer estreno el veintisiete de mayo y el segunda parte o la segunda parte se estrena el primero de julio estaremos muy al pendiente porque sin duda esta temporada también ya es muy esperada por todos los fanáticos a nivel internacional la información de los espectáculos en esta mañana que tenga un excelente miércoles lesión bien ya